¿Segunde? Uno, dos, dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Brrrúr, brrrrúr! ¡Brrrúr! ¡Brrrúr, brrrrúr! ¡Brrrúr! ¡Grrrúr! Yonuza a sgariat o gata ¿Ai tricat retrovezar? ¿Ai usor? Imagina-ti ca e prima vara ¿Ai usor? ¿Ai usor? ¿Ai usor? ¿Ai usor? ¿Ai usor? Uso, usor, usor Vr-o ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Ban! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opreste gazu,working! .- ¿Os ha o sembr trait? ¡No! Opreste gas, Tibi, la benzina. S-a agatat ceva? Asta e problema. Asta e problema. E ca ai pus cum trebuie la coborare.